¿Qué ha sido esa historia? Este señor nació en Culiacán, Sinaloa. Saquen la cuenta. En el 1897, 1890 publicó esta canción que él tituló Adiós. Saquen la cuenta, ahí después me la dan. 1897. Entonces, él se traslada, se traslada a Guadalajara para continuar sus estudios musicales. Y como no había cantantes, se la tocaban las orquestas de entonces. O sea, las orquestas la mantuvieron en el oído del público, década tras década, hasta que la fábrica de discos Pibles le pidió a los tecolines, a Sergio en especial, que grabara esa canción, que hiciera un arreglo. Y desde entonces, esta canción tuvo unos intérpretes, unos intérpretes, que la identificaron con todo el público. la canción dice, suélteme la madre, ahora sí, dice así. Los ojos que tú quieres, son los que te han hecho, Y si ya no me quieres, moriré sin ilusiones, que en un momento, quiero yo decirte lo que siento. Yo te juro ser tu piel hasta el morir, si me amas tú. Sublime, es algo que yo he sido probado en mí, tú, tú en cambio, ni un recuerdo poder más con ti. La, 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 yo tengo unir nuestros corazones para quererte y adorarte sin cesar. No ocultes tus mirados, no ocultes tus ojos, el mismo que el momento, mis palabras han oído. Sergio Flores. Yo te juro ser tu infiel hasta conmigo, si me amas tú.